Buenos días, soy Diana Valdivia, vengo a platicar mi historia, que gracias a Dios caí en las mejores manos. Venía muy grave, tuve un problema de vesícula. Yo tengo artritis reumatoide, entonces tomo pastillas para el dolor, entonces jamás sentí el dolor. Cuando llego aquí, el Dr. Vinay me hace favor de hacerme estudios y aquí es donde me entero que es la vesícula. Ya estuvo a punto, ya traía infección a la vesícula, estuvo a punto de explotar y gracias a Dios el Dr. Solís vino a verme. Aparte de ser una persona súper humana, como médico excelente, yo le doy las gracias. Me salvó la vida porque esas son las palabras, volví a nacer y pues yo estoy súper agradecida con el Dr. Vinay, con el Dr. Solís, que gracias a Dios pude estar dando este testimonio porque a lo mejor ya no lo he contado. Yo claro que sí, les doy todo mi amor, todo mi cariño y muchas gracias por haberme atendido. Todo el personal siempre es súper amable, te hacen sentir como en familia y yo pues mi recuperación fue muy rápido. Gracias a Dios por todas las atenciones de toda la gente, enfermeros, camilleros, todo, pero en especial mis dos doctores que amo. Y muchas gracias por todo. Y aquí estoy. Gracias.